Reinventarte. ¿Qué significa esa palabra? ¿Cómo la llevamos a nuestra vida cotidiana? Inventar es descubrir, idear. Entonces, reinventar es volver a hacerlo, intentarlo otra vez. Claro, intentarlo otra vez, pero con el aprendizaje de todo lo que se terminó o de las cosas que no salieron bien. Es frecuente escuchar aquello de reinventarnos, sobre todo en la vejez. Y nos causa mucho descontrol si es que llegamos con la idea de que vejez es el final, vejez es el bote de la basura, vejez es solo muerte. Y aquí, una propuesta. Reinventarnos es saber sustituir ideas de muerte por ideas de vida. Ideas tóxicas y destructivas sobre la vejez por otras esperanzadoras y optimistas. Esto es lo que intentamos en Vejez Creativa. Reinventarnos es usar todo lo que sí tenemos, lo que sí somos, con un objetivo diferente. Si nos limitamos a llorar por lo que ya fue, por lo que no regresará, entraremos en el territorio de la tristeza y la nostalgia hasta llegar a la depresión. Reinventarnos es arriesgarnos, sí, arriesgarnos al cambio, eso que tanto nos cuesta en general, hacer cosas diferentes, salir de esa zona de seguridad que nos contiene, teóricamente, protegidos. Si no arriesgamos, repetiremos hasta el infinito lo ya conocido. Y eso nos limita, nos condiciona y no nos deja crecer. Animarnos al cambio es para la gente que se quiere, que desea evolucionar. Es que si yo siempre fui así, bueno, pues ahora puedes ser diferente. Es que me dijeron que no iba a poder, pues llegó el momento de demostrarte a ti que sí puedes. Cambiar es todo un reto, un reto para personas valientes. Reinventarnos es atrevernos a ser diferentes o a ser quien realmente somos. Reintentarte es sacar lo mejor de ti. Muy probablemente viviremos más que otras generaciones y tendremos tiempo para ser observados en nuestros hábitos, en nuestras ideas, en nuestras conductas. Y tú, ¿ya pensaste cómo vas a querer que te recuerden?